¿Qué onda YouTube? Aquí Monster Condom trayendo el penúltimo mapa de Requiem. Ay, ya, gracias a Dios. Es el penúltimo, ya casi terminamos la guía. Y sí, si hablo muy bajo es que son la una y media de la mañana. Oh, esa madre te hace daño. Ah, sí, tengo activado el auto ahí. Sí, exactamente, sí, yo tengo activado. ¿Qué les puedo decir? Pues ya, casi terminamos esta guía. Por fin, ya, no manchen. Medio año, casi. Sí, fue desde octubre, creo que la empecé. Bueno, de hecho creo que Derek y yo empezamos la guía. Ah, maldito. Empezamos la guía casi al mismo tiempo. Uy, 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 uy. Uy, esto parece imbecil. Este mapa es muy largo. Y algo complicado. Mira, estúpido. Aquí, sí, hay un... No, es secreto, pero... A la bola esta de grasa. Caranhos estúpidos. Matamos a... Ah, activamos aquí. Por todo. Espalen. Ah, morales. Si no, se me iba a ir. Aquí pueden ir. Y no es un secreto. De hecho, hay dos secretos en este mapa. Pero... Con la novedad de que... Bueno, ya es costumbre en este... En este Watt ya... Ya para qué les digo. Ah, ¿qué pasó? Ah, es que esta madre no se sube. ¡Cura! Y este... ¿Qué piso? Piche, estúpido. Ah, bajó. Me bajó doce de armadura el pedazo de calabaza ese. Hijo de su madre. Mira, un impobrecito. Está... No quedamos con tu sufrimiento. Que... Uy, uy, uy. Más pelones de estos castrosos. Muere, carajo. Muere. La verdad... No tengo ni qué... Ni... Qué guía voy a hacer después, la verdad. Había dicho yo Silent Hill. Pero como he descargado. ¡Oh, sí! La novedad. Descargué. Pude encontrar... ¿Por dónde me voy? Por aquí. Encontré... El DLC. O sea, el contenido descargable. De... Qué fue... Bueno, los que no saben... Creo que no lo comenté aquí. Uy, quedó muy... Ahí está. Aquí hay una trampa bien troll, ¿eh? Ay, hijo de tu madre. Me alcanzó a morder el hijo de... Cuita cornura, madre. Vamos a ahorrar munición. Y nos partimos en cachitos estos idiotos. Muera, ya, cabrón. Ya, míralo, míralo. Muere. ¿También quieres hacer partido en mil pedazos? Sí, ¿de qué les estaba diciendo? Ah, sí. Descargué un juego que se llama... Uy, tranquilo, campeón. Tranquilo. Hace unos disparos y ya. Tranquilo. Descargué un juego que se llama Child of Light. Creo que sí lo comenté una vez. Es un RPG creado por Ubisoft. La cual es un juego extremadamente raro. No, ya que Ubisoft, pues... No hace RPGs. Ah, estos... Hijo de tu... Tu posta pinche puerta estúpida. Y aquí no hay Soul Sphere hasta no sé cuándo. Creo que no. Aquí hay un... Ah, aquí hay unos estúpidos. No mames. Estos güeyes tienen una puntería. Que ni Robin Hood me cae. Vamos a echarle unos misiles al... Que empiece a atacar. Uf. Uf. No mames, se bajó. ¿Qué pedo? Nunca se había bajado. Creo que lo saqué... Lo voleé a la mierda. Ay. Toma ya estaba herido el pedazo de mierdas. Sí. Aquí pueden hacer esto. Apretar esto y ya lo hace mierda. Pero pues tienen el riesgo de que lo saque volando. Y ya saben que esa madre baja un buen. Ah, esta parte es muy complicada. Salen un buen de Revenant. Si no sé. Ya que te pudras en el infierno, cabrón. Mira, hijo de... Mira, hijo de... Ya, ya. Te voy a partir tu dinero. A ver, ven. ¿Y este güey le...? Ya, ya, estúpido. No eres la gran cagada, ya. Triple X. Maldito perro. Ah, muere, demonio color mierda. Ay, aquí... Ven, ven, cabrón, ven. No, cierra, campeón. Ahí está. Perfecto. Aquí, parte más mamona del... Déjame ir viendo mi ruta de escape. Oh, 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 oh. Tranquilo, campeón, tranquilo. Mata a ese puto esqueleto. No, 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 no. Este cabrón, es el que va a estar jodiendo. Ah, sí me dior, hijo de... Digo, que este pinche mapa es una mamada. Aquí todo está en puntería de Robin Hood. No mames, ya déjame ir Esas putas pelotas No terminan de explotarlas Ya, ya, por favor Ya no, digo, por compasión Ay, cabrón, dónde salió este perro Hijo de perro, me bajó hasta la quincena Ya, cabrón, te disparé 20 mil trillones de veces Y no te pudres en el infierno Y todos esos pinches misiles teledirigidos Uy, casi me la ensarta ahí dentro No, no, no No, 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 no Este papa, sí, por eso le digo que es un dolor de pelotas Ándale Munición, muy bien Ay, Dios mío Más munición No, y esto está leve, eh Ya cuando empiezan a salir los varones del infierno Y mancubus y no, no, no Como comadres salen los A ver, panzón Bueno, que dice M2M que no es tan gordo Para mí son unos pinches gordos De mierda Aquí, aquí No, esta parte es una reverenda mamada Me dio, me dio el hijo de perro Me bajó como si Oh, oh Esto puede ser Nunca había hecho eso, eh Ese puto Archbill Nunca 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 Se había salido de ahí atrás Hijo de perra Salganse corriendo, salganse corriendo Vamos a ver si se pueden hacer pelear Vamos, hay cabrón Ah bueno, ya te vas a pelear Me bajó el hijo de perra Vamos a buscar botiquines Porque si no Que puto se vio ese güey, eh Que pinche joto se vio el maldito hijo de perra Se teletransporta y me ataca Bien marica Ojalá el gordo te haga pedazos Sí, háganlo, mira Vamos a ver cómo se ponen su madre Ja, ya Ja, estúpido, eh ¿Quién ríe ahora? ¿Estúpido? Llevan a ustedes Unos misiles en el culo Y no muere este cachetes Ya Ay cabrón Sí, se me vio que había unos pinches revenants ahí Nunca se había levantado esto Nunca había Les juro por mi madre Que esto nunca se había levantado A ver dónde está el puto esqueleto ese de mierda Listo Y Aquí viene una parte todavía más troll Yo creo que A ver Malto marrano de mierda ¿Qué, qué, qué? Ven, ven estúpido Ven Si no me vas a joder toda la partida ¿Dónde están? Ahí están Ahí están A ver si a chingas Uy Nomás se echaron Al pain elemental Esos güeyes No, 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 no Voy a hacer un save Sí, definitivamente Ven Ven nuestro Fiel amigo Por si las dudas Ese pinche Me rozó el culo Vamos a hacer un load Nunca me había pegado Ese desgraciado Esqueleto de mierda A ver, ven Puto esqueleto Ya te me ensarté Todo el misil En el culo Si es que tienes A ver ya Cachetes Está Ensartada toda Árale Hijos de perra Ahora, ¿por dónde coño es? Ah, hay que aprimir aquí Un botón, creo Ah, ya Esto abre las rejas De acá atrás Sí, tienen que hacer Un baile Un Puta madre ¿Qué les puedo decir? Tienen que hacer Un ritual aquí Para abrir puertas Si no, no ¿Eso es el mapa 29? Pues es lógico Y armadura ya Valió madres Aquí se ven Baron of Hell Para cavarla Uy, se ven Pensar tomar misiles No, pues sí Por lo menos Ya tú eres pan comido Pero ni hablo Porque luego Digo Ah, este güey Mi madre Madres Pinche misil En el Bueno, son misiles Pero Saben a lo que me refiero Ya Ya tenemos los dos secretos Sí Y aquí ya tenemos ¿Qué abrigo? Ah Esto Todo este desmadre Es solo para que vaya subiendo esto Y tomes la llave azul O sea Todavía falta Por aquí Por aquí empecé Uh, fuck Uh, aquí también Aquí Puta madre Es un ritual Para abrir las rejas Esas que se ven ahí Te dispare Y cuando ¡No mames! ¿Qué te pasa imbécile? ¿Quieres que te meta un misil en el culo? ¿Eso es lo que buscas? Aquí pueden subirse Y ya Vamos a darles el sumario Sí, asómense Vamos, campeones Vamos Baila para mi perra Uh, vi el güey Listo Aquí bajan unos Estos par de idiotas Le meten un balazo Este en el culo Aquí preparan la chain gun Oh, ¿qué pasa? Carambadas Qué pe... Ah Gracias, estúpido Bailan, bailan Bailen, perras Bailen Hijo de... Estos demonios Color cagada Mueron pelones Hijo de tu pelona Madre Listo Aquí, ¿qué creen? ¿Ya hacías en la virginal? Con ese... Con esa cara Exacto Ay, cabrón Me rozó el culo Ese tipo A querer Me dio Hijo de tu madre Y eso que tenía armadura O sea, me bajó un buen de armadura Y me bajó como Puta, hermano Me bajó como Treinta y tantos No, como Veintiséis Me bajó Pero aún así Hijo de perra ¿Cuánto bajan sus Ataques? ¿Qué? La última vez que jugó este mapa Me faltó un enemigo Uno Nada más Aquí se tienen que teletransportar unos Unos Pinky Y un Baron of Hell Ahí se laggeó Oye, camión Camión No dejé un botiquín por aquí No, steampack Voy a tener que estar dando vueltas Para que se teletransporten Porque si no Se van a atorar ahí Los perros esos ¿De dónde llegó este campeón? Bueno, que suban No nos voy a estar buscando Falta el Baron of Hell A ver Pinche Baron Ya, ¿no? Tengo prisa Y Tus mamadas Hazme dos Para ayudar Ahí está Que venga Porque Voy a estar muy encerrado Allá abajo Ahí viene Oye, hijo de tu madre Tranquilo Escopuno Hijo de perro ¿Por qué no lo esquivé? Ya muere Ya te disparé Como 300 mil trillones de veces Botiquines Se abre aquí Aquí maten a estos Ya, ya, ya ¿Dónde está el otro? Ah, ya se pudrió Aquí hay un Chingungui Escondido Hijo de Como odio Ah, aquí también Son tres Chingungui Hijo de Falta uno Tomate Ni modo No se somó el perro ¿Dónde más? Por aquí Turirurui Tienen una puntería Oh, mames Ahora, ¿dónde? Creo que fue lo último Ya Ni sé La verdad Ya no me acuerdo Qué pedo Creo que sí Ya era lo último Lo siento Eso era lo último Por aquí Ahora sí Creo que merece un save Esto Nuestro confin... Uy, ya ve Tenía un chingo Que no salió No había salvado Aquí Esta parte está bien Difícil Aquí es pese Que se vengan Para acá Todas estas Bola de cagadas Pobre imp Salió Bola Ay, aquí No mames Uy Ahí viene este Metiche ¿Sabes que quién te manda Estaba de Metiche Campeón Otro gordo Sí, lo sé Medum Pero para mí Son gordos Son obesos Diles Bueno, no Los obesos Son los Los Mancubos Aquí la otra vez Me descuidé Y estos cabrones Me bajaron Hasta la quincena Tienes que regresarte Si no hubiese sido Por esa armadura Que encontré Estaría yo chillando O estaría cagando Sangre Yo No, no, no No hay un Mamás Escondidas Aquí Ah, de hecho Si hay En la shotgun Vamos Ya Quítense Idiotas No me dejan Darle los pelones Esos idiotas Que van a joder Bien No Mames Me bajó Seis El hijo De perra Yo ni se Por donde Ir Aquí Bueno Primero Limpiemos Esta zona Con estos Transparentes De mierda Vamos a darle En el culo A esos Revenant De mierda Ya Ya cabrón Ya estuvo Deja de dispararme Uy Está bien No te enojes Y a este Le vamos a dar Un Ensartar Unos misiles En el culo Bien Munición Yo creo que Hagamos otro Save Aquí Tienen que Bajar esto Y activé El switch Así que Voy a estar Esperando No mames Te di un Super shot Gunazo En el culo No me dispares A mi Cachetes Muera 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 Hijo de perra Muere Muere ¿Sabes lo que es Morir? O sea Irse al infierno Pudrirse Bailar con la Más fea No sé Que otros Pinchos Si no Más quieras Es que te Diga Aquí otra vez Encontré Mira Que mamás Son esas Miren No, no, no Quieren que lo violen Cierrocho En el culo Cierrocho Que mierda Fue eso Ah, hijo de Calvita Calvita Ya sabes Al que me refiero Perro No veo nada Bueno, nomás Un Ah, hijos de su madre No, les digo que este mapa Es una mapa No, y luego yo con mi puntería De maraquero No, no Ah, aquí estos Me quieren trollear Pero pues yo les trolleo Primero Ya Puedo sobre aquí Ah Cadáveres Qué bien Ay Uy Casi me suda Ahí sí Salvemos No, no, no Puta madre No Y no maté Al pinche gordo Ah, dale gordo Ahora sí Salvemos otra vez Si, aquí tienen que pasar Corriendo Puta madre No, no, no Aquí voy a estar un buen rato No, es que te embarras A ver, güey Corres hacia adelante No hagas mamadas Hacia adelante Nada más Eso es Tan difícil era, campeón Tan difícil era Hacer esa mamada Más pinkies Ven Uno menos Dos menos ¿Quién sabe qué le pasa? ¡Ay! Hijo de tu putísima madre Ah, perros de mierda Me hicieron un combo ahí Los hijos de su madre ¿De dónde me salieron los cabrones? Me agarraron a putazos los No, no, no Estos cabrones Dice Pinches esqueletos de mierda Anoréxicos Ya, muere Estúpido Ya me hicieron enojar No, no Que te pudras En el infierno Hijos de su madre No, no Manchen Son más tercos Que la caca Cuando estás extreñido No, no Ahí está Ahora con eso Que puta Ya agarré la Fucking llave amarilla Nada más Mi armadurita Que la había conseguido Ya me la bajaron A 153 Por estas cagadas Ya agarramos ese Potiquín Llave amarilla Hasta por acá Salvemos Si, aquí hay que salvar Porque Ah, esta parte Ay, Dios mío Esta parte Yo la considero La más Difícil Deja disparar A tu puta madre De pinche ¿Qué hay que hacer aquí? No sé Ah, sí Ya, vacían aquí Todos estos Estos chicos De su madre Aquí hay unos marranos Oh, no te lagues No te lagues No te lagues Que me puta Que te lagues Otro save No, no, no Ahora sí me hicieron Como dijo Me dume una vez Lo sacaron De las casillas Ah, sí Unos fucking Varon a fer Creo que del otro lado También se teletransportaron Guardemos misiles Para el último mapa Porque Créanme Que cuando les digo Que Oh, fuck No hay Creo que nada más Te dan cinco misiles No mames No lo vi venir Ese sí, no Ya cuando lo vi Dije ya Me ensarto Este güey Ya le disparé Como cincuenta veces Y no termina De irse al Carajo Míralo No mames Este güey Se quiere vivir Este güey Está aferrado A la vida Igual que este güey Ya, desde lejos No, ahorita Esto fue leve Ay, no Abrí ahí Qué estúpido Aquí salvo Porque viene Ay, no Dios Viene un macubus Y viene Oh, oh Me atoré Ay, qué Qué bueno que salvé Sí, ahí Si se caen ahí Aquí ya valieron madre Así que tengan cuidado Aquí un pin Ya valió madre Aquí el que le tienen que dar Es al Pinche Archbill Van a gastar Mucha munición Aquí no sé Qué pinche Hermosa Una BFG O qué carajos A ver Voy a intentar Hacer algo Voy a hacer un save Voy a disparar Con la BFG No Mala idea No Pinche pelón Ya Vete Vete Víralo Revivió Hijo de perra No mames No Este pendejo Ya me está Pinche Qué Verguero Ahí este Uy Ya te disparé Mucho ¿No? Ya deberías irte Estar pudriéndote En el infierno Míralo Míralo Y no mato Ya Puto Archbill de mierda Hijo de su putísima madre No lo termino de matar Al cabrón Hijo de su madre Todo lo que me hizo Gastar de munición Y este Tlacucho de mierda Que no se termina De pudrir Me falta Un pinche gordo No, no, no ¿Qué haces güey? ¿Para qué te hice güey? Bien Rambo Tranquilo Rambo Tranquilo Rambo Tranquilo No, no mames Este pinche Me hace una mamada No se para qué coño es eso Pero vamos por munición Ese puto Archbill de mierda Y ya no hay botiquines Aquí ya no se Vamos a guardar Otra vez Tengo la fucking llave roja ¿Dónde está la puta puerta roja? No Para allá Oh, bueno Bueno ya No estamos tan cacheteados Ah, sí Por acá primero Ay, Dios Aquí No, no, no Esto es una Por acá también Porque aquí hay uno Creo que había un pinche gordo Sí, sí Dispare Lo que quieras Listo Aquí Salvemos otra Aquí vamos a estar salvando Cada cinco minutos Ya aparece la guía de Chuck Norris De Medun Aquí sale una Spider Mastermind Con una Saracnoton ¿Qué tienen que hacer? Que dispare Porque Exacto No, no, no Mames Espérame No, no Ahí la cagué No, mames La otra vez Las Pinches Arachnotons Le hicieron mierda A la Spider Mastermind Pero mierda Así Caca Así ¿Han visto la mierda? Disparen Ustedes Cabronas Gracias Hay que se peleen Un rato Disparen Disparen No, mames Para el arranque Campeonas ¿Cómo es que me puede dar? Ya, dispárame Ahí la tienes Sí, ya Chingar a su madre Creo que es el final Esto, ¿no? Vean Me falta un enemigo Vamos a buscar No sé si cortar Ah, ya Duró un chingo Este pinche mapa Ya, qué carajos Botiquines Iba yo a decir Pero pues ya Vale, madre Ya, qué chingas Puedo hacer Munición ¿Cuántos misiles tengo? Diez Creo que son suficientes Ya, vámonos a la mierda De aquí Ya Solo por un pinche De mí Yo no sé Quien haya sido La verdad No Puedo poner Kill Monster Y se va al carajo Bueno, pues ya Y un ítem Seguro fue un pinche Lotso O lo mamás Así Y voy a salvar No sé para qué Bueno Ahí está Downer Una mamada de mapa Media hora Hijos de su madre Media hora Nos tardamos En este pinche mapa De mierda Ya no voy a hablar mucho Porque si no se va a alargar A 40 Espero que les haya gustado Nos vemos en la parte final Por fin Del map de Requiem Espero que les haya gustado Pulgar arriba Comenten Denle like en Facebook Y aquí Suscríbanse si les gustó Y adiós Adiós